¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Palpa, pule, moi! ¡Je me reflique! ¿Qué la yo os dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? Pues que clase de chino es. Habla francés, dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¡Si, si, soy moi! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés! ¡Eres asiático! ¡Deja de hablar como Jar Jar Binks! Necesitamos un minuto a solas con él. Busque a alguien que hable francés, por favor. ¡Ven acá! ¡Habla español! ¡Je t'en merde! Ella es la hermana Agnes de la capilla de arriba. Habla francés fluido y aceptó servirles de intérprete. Hermana, le agradeceremos esto. Es un placer. Hermana Agnes, por favor, pregúntele quién lo envió. Kibusa, Ambo a Jayce. Es una grave error. Bientôt vos allez nous demander pitié. ¡Sal nec! Él dice que ambos cometen un grave error. Que muy pronto pedirán clemencia. También dijo que... ¿Qué? Ah, por favor, debemos saberlo. Hay vidas en peligro. Usó la palabra con N. ¿Qué? ¿Palabra con N? Dígale a este hijo de su... Carter. Es religiosa. Hermana, dígale a este pedazo de palabra con M. Que yo personalmente le diré palabra con F. ¿El hijo de su madre con F? ¿El hijo negro? Otra vez usó la palabra con N, pero esta vez mencionó a su abuela. Dígale entonces que su mamá es una H. Carter. Prostituta no lleva H. Es con P. Cierto, y doble, que su hermana es una P y su abuela es una P barata, que cobra el doble porque no tiene dientes. ¡Dígale todo eso! Él dice que vuestro ser es un P, que gane doble porque no tiene edad. Es un pequeño amigo, que dirigió un gran pozo, un salpedé y un tapete de taluz. ¿Lo volvió a decir? No, esta vez llamó a este caballero una palabra que significa gato y otra que rima con gene. ¿Qué? Pues dígale que él es un L.S. ¡Ah, Lee! Esa parte se escribe con C. Tengo un diccionario arriba, si quieren. ¡Sólo dígale, lame eso! Dijo que ambos están marcados para morir como Han y la chica. ¡Oh, hermana! Mejor voltearse porque no querrá ver esto. ¿Quién es Anshen? ¿Cómo lo encontramos? Dilo ahora mismo, te corto las peces y te las meto en la boca. ¿Las ves? Las peces, hermana, de peludas y peleagudas. ¡Dímelo ahora, pe! Dame el arma, Lee. ¡Dame el arma! Se acabó, ojos de raya. Dímelo ahora. ¿Quién es Anshen? Sí. ¿Qué dijo, hermana? Dijo, dispare. ¡Quita! Lee, esto no tiene balas. Lo siento. Estoy tratando de matar a alguien, amigo. ¡Rayos! Ok, o empiezas a hablar ahora y que seas sin Fs y con todas las letras, o voy a volarte los sesos. Y dije los sesos, no los sesos. Eso es, hermana. Llama al señor y dígale que le aparte un lugar. Carter, espera. ¡Dime algo! ¡Es suficiente! No, ya casi termina. Perdóname, padre, porque he pecado. ¡Horrer! Dijo, ¿qué esperen? Según, Frank de Roosevelt. Fue valje un día. ¿Qué dijo? Franklin de Roosevelt, 50. Jean Biel. Gracias. Fue un placer trabajar con usted. Sí, mon, brother.